¡Gol! No, pero Ariel, recoge tus platos sucios. Voy a hacer tarea con mis amigas y ya llegaron. ¡Ah! No se les olvide de lavar los platos porque si no mi mamá se va a enojar si no se encuentra sucios. ¡Bye! ¿Qué? ¿También ya me voy? ¿Qué? ¡Paula, no! Yo también, ayúdanos. Pero si hoy no me toca a mí, hoy les toca a ustedes. Nos tocan. Qué bueno que ya llegaron porque ahora sí el profe de física se manchó con la tarea que dejó. Ya sé. Pero yo me adelanté y empecé a sacar documentos y de unas páginas en internet para que nos adelantemos lo más que podamos. ¡Ay, qué bueno, eh! Pero yo digo que primero nos sentamos al perfil de Maluma porque seguro ya se ve en las fotos donde se ve bien mango con chile. ¡Ay! No se los dije. Ay, Maluma se ve, uff, delicioso como si hombre. Ay, yo sí, está bien papito, mi rey. Yo sí me lo andaba comiendo besos, ¿eh? Así. ¡Paula, ¿qué haces aquí? ¿En qué momento entraste que ni me di cuenta? Pues junto contigo cuando llegaron tus amigas. Ay, eres toda una pillina. Ya te anda por juntarte con las niñas mayores, ¿verdad? Sí, pero no por eso tiene que meterse a mi corte como la humedad. Pero ni las estoy molestando. Sí, sí nos molestas, así que vete. Ay, amiga, no la corras. No se estorba, ¿eh? Ay, hasta nos queso por bien tu hermanita, ¿o no? Sí, pero que mejor se vaya a su cuarto y nos deje en paz. ¡Órale! ¿Cómo vas? Está bien. ¿Qué te pasa? Eres una grinche. Ay, cállate. Ay, cállate. ¿Cómo? O sea, ¿también que nos quede tu hermana? No sé. ¡Tarea, tarea, tarea! ¡Una puta bolsilla, una puta bolsilla, tarea! ¿Qué? ¿Ariel ya te sacó a patadas de su cuarto? Sí. Y ni porque sus amigas me invitaron a quedarme. Ariel no me dejó. Porque eres una lata. Qué bueno que tengo mi propio cuarto para no tener de qué aguantar. ¿Y Aurora? No sé. Vine a decirle que dejé ropa que desde hace mucho no me queda en el cuarto de mi mamá. Y pues, digo, si la quiere ver. Bueno, ya le dices, ¿no? Sí. Está súper padre. Está súper bonito. Me lo voy a poner. Ay, pero me queda grande. Ay, no importa. Ah, esta también está súper bonita. Se la voy a enseñar a mis amigas. Ay, sí. Niñas, ya llegué. Hola, ma. Hola, ma. ¿Dónde están Paula y Ariel? Bueno, Ariel se quedó encerrada haciendo la tarea con sus amigas. Y Paula está en el baño. Seguro se le pasan las horas porque está con su tableta seguramente. Bueno, entonces ustedes dos me ayudan a preparar la cena. Pero, ma, acabas de llegar. ¿No quieres que mejor nosotros la preparemos y tú te vas a dormir? Sí, sí. Vengo algo cansada. Pero su papá no tarda en llegar y así hay que entre las tres vamos a preparar la cena. Anden. Va a ser divertido. Uy, sí. Qué divertido va a ser. Anda. Aurora y Triana me ayudaron a preparar la cena. Ah, ¿sí? Pues entonces va a estar deliciosa porque la prepararon tres de mis grandes amores. Hola, ma. Oye, ¿qué pasó con Paula? ¿Le avisaste que ya estamos cenando? Sí. Me dijo que ya bajaba. Oye, ma, dejé un montón de ropa que ya no me queda y le voy a heredar a Aurora en tu cama. ¿Y por qué no me dijiste? Le dije a Paula que te dijera. Pues no me dijo nada. Hola. Paula no te dijo nada porque la guardó para ella. Paula, hija, no puedes estar vestida así. Porque es mi ropa. ¿Pero por qué, mamá? Me veo grande, como las amigas de Ariel. ¿Ves por qué no me gusta que entre a mi cuarto? Niñas, por favor, no discutan, ¿sí? Mira, entiendo que admires a las niñas mayores, hija, pero tú todavía estás chiquita y no debes de vestirte como señorita. Pero es que yo quiero, ma. Mi amor, para todo hay tiempo. Tienes que ser paciente. Cuando tengas 16 ya te podrás vestir como tu hermana. Pero por un momento, no. Ándale, así que vete a cambiar. Paula, no, no te vayas. Primero cena y luego te vas a cambiar, ¿sí? No lo vuelvas a hacer, ¿entendido? Sí, papá. Metiche. Es una metiche. ¿Qué les dije? ¿Qué lo preparó? A mí también, ma. Ya acosté a las niñas y estoy muy cansada. Te acabo de hacer el depósito del gasto de este mes, mi amor. Y gracias, Jaime, pero pudiste haberme ayudado a acostar a dos de nuestras hijas y luego hacer la transferencia. Mi amor, tú eres la que insiste en trabajar y no dedicarse al hogar. Oye, me dedico al hogar y también trabajo. Y aunque vuelva cansada, pues me gusta estar con mis hijas. Pero son cuatro, no la mueles. Bien podías haberme echado una mano, ¿no? Lo que quieras, pero tú bien sabes que yo no tendría problema en que te quedes en la casa. Lo sé. Pero amo sacar adelante a mi trabajo y a mi familia. Aunque acabe rendida. Ya, mi amor. A ver, en lo que sí te puedo ayudar es en hacerte un masajito rico para que te relajes. Jaime, ya me tengo que poner lo que llamo. Pues por eso yo te quito la ropa. Ándale. Ya apaga la luz. Todavía no acabo. No, me dejas dormir. Un ratito más. Me chocas. Eres como una plaga. Por eso nadie te quiere en sus cuartos. Ay, mira, mira, mira. Ahí viene la plaga. Cállate. ¿Te gusta bailar? ¿Ya? ¿Te lavaste los dientes? En serio, ma. Paula no me deja dormir. No me tardé tanto, mamá. Ay, ¿cómo que no? Claro que sí. A ver, ya, ya, niñas. Las dos tienen que aprender a convivir. No, ma. Lo que tienes que hacer es sacar a Paula de mi cuarto y dejarme a mi sola. Pues no se puede, Aurora. No hay otra habitación. Paula va a ser más comprensiva para la próxima, ¿verdad, mi amor? Sí, mamá. Bien. Mami, ¿me puedo comer otro pan? Solo que quieras que se te inflen mal los cachetes de globo que tienes. Ay, ay, ay. Aurora, por favor, ya no le digas esas cosas a tu hermana. Sí, mi amor, si todavía tienes hambre, te puedes comer otro pan. Bueno, ya, desayunen que se nos va a hacer tarde para la escuela. Ay, ay. Hola, Paula, ¿qué es? Hola, ¿qué es? Hola, Paula. Hola, Eric. ¿Me estabas esperando? Sí. Tenía ganas de verte. Hoy, hoy estás muy bonita. Y tú eres un papito, mi rey. ¿Qué? Estás para agarrarte a besos. Bueno, nos vemos en el salón. ¿Qué hice? ¿Tú qué hice mal? Y, Paula, ¿no que lo ibas a esperar para acompañar el salón? Pues sí, Cristina, pero Paula se portó muy rara. ¿Qué hizo? Me dijo algo de un rey y luego me dio besos. Pues yo también la he visto rara, pero mi amiga es buena y te gusta, ¿no? Sí, me gusta mucho, pero cuando hablo así me da miedo. Ya me dijo Marcos que saliendo de la escuela me va a llevar a mi casa. Oye, igual y te llega, ¿eh? Ay, ya sé. Ay, pero si no, pues yo le voy a dar un empujoncito. O bueno, o sea, digo, ya estuvo bueno como de andar así de niños, ¿no? Ya tenemos que hacer cosas de niños mayores. Sí. Eres una pilla. Paula, ¿qué haces aquí? Me tomo mi refresco, Ariel. No, vete. Ay, tu hermana es un amor, me la como. No, solo molesta. Bueno, no nos desviamos de lo importante, así que cuéntanos qué vas a hacer con Marcos. Páseme. Estaba contando los minutos para que llegaran. Ay, ¿a poco tienes tanta prisa para acabar la tarea? No, mamás. Quiero que me cuentes cómo te fue con Marcos. Ay, pues no les he dicho nada para que todas se enteren al mismo tiempo. Pues entonces, vamos a mi cuarto para que nos cuentes yo. Yo, 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 pero ya. Ay, me voy a caer. A ver, ahora sí, tienes que contarme todo, 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 todo. Ay, sí, les voy a contar todo. Pásense porque voy a cerrar la puerta para que no se vayan a meter moscas. Estoy nerviosa. ¿Te llevo Marcos? Sí. Sí, 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 sí. Tuve que pedirle que me besara en la boca. ¡Qué aventada! Ay, ya sé, o sea, pero es que ni modo que solo anduviéramos de manita sudada. Entonces le pedí que me besara en la boca. Es porque así son los novios mayores, o sea, ¿están de acuerdo? ¡Ya sé! Ay, no, es que era hermoso. A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, fue lo mejor. Estábamos sentados y empecé a hacer cara, cara, cara. Ay. Y no, es que me emocionó. Entonces. Muy bien, Paula. Resolviste muy bien todos los ejercicios de matemáticas que te dejaron de tarea. Uy, están bien fáciles. Toma, mamá, a ver si ya están bien. A ver. Sí, tu tarea de inglés ahora está correcta. Con lo que te dije que corrigieras, de la conjugación de los verbos. ¿Viste qué fácil es? Tampoco eran unas tontas sumas y restas. No te enojes con tu hermana. Es que es una pesada. ¿Cuándo Triana me va a dar su recámara, eh? No sé, Aurora. Quizá cuando Ariel vaya a la universidad y si es que decide estudiar fuera, entonces Triana ocupará esa recámara y tú la de ella. Falta mucho, mamá. Ustedes tienen que llevarse bien. Aunque no compartan el mismo techo, son hermanas. A mí no me molesta, mamá. Y me gusta mucho que me revises mi tarea. A mí también, mi amor. Y gracias por echarme la mano con algunas labores de la casa para que a mí me dé tiempo de revisarles esa tarea, acostarlas y estar al pendiente de ustedes cuando regreso de trabajar. De nada. Bueno, se lavan los dientes, se ponen sus pijamas, en lo que voy a darles una vuelta a sus hermanas. Y regreso a darles las buenas noches. Oink, oink. Ahí está, Eric. Ahora ya no me esperó a la entrada. Pues es que no supo qué hacer con lo que le dijiste. Yo creo que necesito un empujoncito. Lo vas a empujar, pero ahí se puede caer. No, tonta. Es por aquí ya debemos de ser novios. ¿En serio que a veces no te entendemos? ¿Viste el gol que metí? Sí, y por eso te quiero pedir algo. ¿Qué cosa? Que me des un beso en la boca. ¿Qué cosa? Que me des un beso en la boca. ¿En serio? Sí. Porque yo te gusto, ¿no? Sí, sí me gustas. Y tú me gustas a mí. Y los mayores que se gustan se besan en la boca. Está bien. ¡Paula! Eric, ¿qué están haciendo? Está bien conmigo la dirección. Vamos a hablar a su papá. No, no, no. Lamento que haya tenido que salir de su trabajo para venir. Descuide, directora. En este momento lo más importante es mi hija. Pero es que así debería de ser siempre, no hasta el momento en que los hijos dan problemas. Oye, no. Yo siempre estoy al pendiente de mis hijas, así que no te permito que insinúes lo contrario, ¿eh? Entonces, ¿cómo te explicas que la niña haya hostigado a mi hijo pidiéndole un beso en la boca y hostigado? ¿Tú te sentiste mal con lo que Paula hizo? Bueno, a veces sí siento como miedo con las cosas que Paula dice. ¿Ves? Le exijo que expulse a esta niña del colegio. Usted es una grinche. Paula, por favor, no, mi amor. No te dirijas de esa manera con la señora. Paula tiene que estar fuera del colegio. Directora, yo creo que no es para tanto. Señora, ¿estamos de acuerdo en que el comportamiento de Paula no fue el adecuado? Claro, claro, en eso sí estoy de acuerdo. Pero mi hija es una buena alumna. Es la primera vez que tiene una llamada de atención. Yo voy a hablar con ella, pero le pido que no la expulse. No, sí tiene que hacerlo para que no siga acosando a mi hijo o a otros niños. Acosando a tu hijo, por favor. Señora, señora, por favor. Lo siento, señora Violeta, pero concuerdo en que Paula siempre ha sido una alumna intachable. Y no la voy a expulsar por ese incidente. Pero sí tiene que corregirla, señora. Sí, sí, así lo haré, directora. Sí entiendes que lo hiciste bien, ¿verdad, Paula? ¿Por qué no, papá? Erick y yo nos gustamos y así es como se lleva a los novios mayores. Los mayores, tú lo dijiste. Tú no eres mayor, eres una niña. A ver, ¿de dónde sacaste esas ideas, mi amor? Las escuché, ma. Sí, pero ¿en dónde? ¿A quién? Pues... no me acuerdo. En algún lado. Te las vas sacando de la cabeza igual que eso de ponerse ropa de señorita, ¿entendido? Bueno, me puse la ropa que Triana ya no usa porque ella no me queda la mía. A ver, mi amor, ¿sabes qué me tienes que decir a mí para traer la caja con la ropa que Aurora te va a heredar? Mira, si quieres te la trae. Y te la pruebas antes de cenar, ¿sí, Paula? Paula. Sí, papá. No me queda nada de la ropa de Aurora. Ay, aquí hay más. Pruébatela. Vamos a ver. Ay, no entiendo por qué no te está quedando. ¿Por qué? Aurora dejó a estas mudas a la misma edad que tú. Pero yo no se me he hecho una marrana. No le hables así a tu hermana. Es que sí estoy gorda, mamá. Ay, no le hagas caso. Solamente te quiere molestar. Ay, ay. Ya, Aurora. Hija, tus hermanas ya se fueron a lavar los dientes. Y tú no has terminado de desayunar, mi amor. Es que no quiero, mamá. Ni siquiera el pan que tanto te gusta. No, porque estoy gorda. Claro que no, mi vida. Estás embarneciendo por tu crecimiento natural. Pero no estás gorda. No dejes que Aurora te meta ideas en la cabeza. ¿Y entonces cómo lo voy a hacer si ya no me queda la ropa de Aurora? Y la mía. ¿Qué te parece si el fin de semana vamos a comprarte ropa nueva, eh? Sí, Yuki. Bueno, pero ya desayunar. No. Sí. No, ando. Un poquito. No. Punto final. Punto final, niñas. Ya acabamos, ya acabamos. Ya. Ay, qué bueno. Ay, nos llevo toda la semana cerrado. Ay, Claudia. Pero, fíjate, lo bueno es que vamos a estar libres para el fin de semana no se reventó. Ay, ya sé, porque yo tengo un modelito que... Ay, amiga, de hecho es a tú. La verdad es que yo subí unos kilitos de más y ya no entro en el vestido que compré. Llegando a mi casa voy a vomitar para entrar en el vestido. Híjole, la verdad no te habíamos querido decir, pero si estás medio chunchis. Ay, sí, ¿verdad? Ay, ya sabía. Ay, sí. No, pues ya. ¿Engorda? Sí, sí. No, es que neta, no, engórdate como 10 kilos y sabes que te voy a llevar a la cocina por algo de comer. Pero llegando voy a vomitar, ¿no? No, espérate. Vamos. Ya. Yo también estoy gorda. Y no quiero. Yo quiero entrar en la ropa. No puedo vomitar, pero tengo que saber cómo para yo no estar gorda. Oye, eres mi elefante. ¡Dámelo! 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 No. Es que me siento triste. ¿Y qué? Ahora sí agarra tu tableta. ¿Me puedo dormir abrazándolo? No, es mi favorito y nunca te lo voy a heredar. Así que vete quitando esa idea de la cabeza, ¿sí? Gracias. Señora. Deja de estar bobeando y vámonos a la casa. Sí, ma. Perdón, no te vi. Te mantuviste lejos de esa niña como te lo ordené, ¿verdad? Sí, ma. No lo abrimos, yo creo. Y nomás te vale que asistiras, ¿eh? Mira, Erika, no me quiero entregar de que te le acercas porque va a haber consecuencias. Vamos.